Obligado a comprarse una Playstation 5 antes de marzo Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego Arán y hoy vamos a hablar de Resident Evil 8 Village En este video te voy a dar mis impresiones y qué espero de este título Eso sí, les adelanto y les dejo en claro que para mí se ve brutal Es más, le veo mucho potencial para poder convertirse en un juego que dé mucho de qué hablar Pero antes de comenzar, como siempre quiero pedirte que si te gusta el contenido del canal o te entretienen los videos Suscríbete y activa la campanita Algo que para ti es tan fácil y no te toma mucho tiempo, a mí me ayuda como no tienes idea También paso a dejarte el enlace en nuestro Discord aquí abajo en la descripción Para que tenés una, espero verte ya, ¿eh? Bueno, ahora sí, ¡comencemos! Mucho se venía hablando de este juego Los últimos dos meses hubo varias filtraciones de información por fuentes que tenían reputación de haber acertado en el pasado Y no nos hagamos los tontos, todos esperábamos ver este tráiler en la conferencia de Playstation 5 Al final resultó ser que las filtraciones eran reales Casi toda la información que circulaba en las redes estos últimos dos meses se mostró aquí en este tráiler Incluso el título y los protagonistas de esta historia El juego va a salir para la nueva generación de consolas Pese a que lo mostraron en una conferencia de Playstation 5 Más tarde subieron un video donde los desarrolladores del juego hablaron un poco más en detalle sobre este Y aquí nos revelaron algo obvio a mi parecer El juego no es exclusivo de Sony Saldrá al 2021 para Xbox Series y Steam No dijeron fecha exacta, pero por experiencia los últimos tres títulos de Resident Evil han salido como en el periodo de enero a abril Así que supongo va a salir por ahí, del año 2021 Ahora, hablando de juego como tal Esto ya es una suposición mía Pero lo más probable es que el juego pueda jugarlo con tres personajes No en campañas separadas Sino como a medida que vaya avanzando la historia Usan un personaje y después otro Ethan, Chris y Emily Ethan yo creo que se ha llevado en la mayor parte de la campaña igual Emily es un personaje que se evaluó mucho en las filtraciones que iba a salir en este juego Y efectivamente según estuve investigando La mujer que sale en el tráiler junto a este señor mayor Que supongo es su padre, es Emily Yo en un comienzo creí que era mía para ser sincero Aunque si los leaks son reales Significa que esta mujer que salió en el tráiler cargando un bebé era mía Porque la información dada por el usuario este que se dedica a las filtraciones Dijo que Ethan y mía iban a tener un hijo Que iba a salir con el ADN alterado Supongo se refería a deforme Debido al contagio que sufrieron en Resident Evil 7 Debo admitir que si no hubiera visto el lobo de Umbrella o la palabra village en el tráiler Yo no me hubiera percatado que estuviera sido un Resident Evil Se ve muy alejado a lo que estamos acostumbrados Ojo, no lo digo como si fuera algo malo Porque me fijé en comentarios que había mucha gente enojada diciendo Esto no es Resident Evil, ya no es lo que era antes Se alejó mucho que esto de los hombres lobos Porque hay brujas En general todos coincidían que se alejaba mucho del concepto de lo que es la esencia de Resident Evil Pero ahora yo les pregunto a ustedes ¿Qué es Resident Evil para ti? Cuando nos referimos al argumento Yo tengo entendido que el juego gira en base a las armas biológicas de su experimentación Entonces, ¿qué fue lo que viste en este tráiler que no respeta la esencia? O sea, ¿me estás diciendo que aceptas una serpiente gigante? ¿Un tiburón mutante? ¿Un hombre anfibio? ¿Una mujer libélula? ¿Una anciana pulilla? ¿Un vendedor ambulante que al parecer es inmortal? ¿Y gigante sacado de Harry Potter? ¿Pero una especie de virus o plaga? ¿O lo que sea que te hace mutar a algo parecido a un hombre lobo? No O sea, ¿ese es tu límite? ¿En serio? ¿Todo lo demás sí, pero un hombre lobo no? ¿Mi mensaje para los que creen que Resident Evil se arruinó? ¿Porque tendrá elementos sobrenaturales y esto no es Silent Hill? Manténgan la calma y esperanza que saque el juego antes de juzgar La información que está en internet ya confirmó que no va a haber nada paranormal ni sobrenatural Todo tiene una explicación lógica, bueno, lógica dentro del juego Y esto también pasó con Resident Evil 7, no sé si se acuerdan de eso Con los trailers la gente creyó que iban a haber fantasmas Pero al final resultó ser el virus que crea alucinaciones y nada que ver Entonces antes de cancelar un juego, me carga esa palabra Esperen a que salga, jueguenlo y si no les gustó pueden quemarlo Hablemos del gameplay ahora que es otro punto que varios critican Yo soy una persona que no le gusta para nada a los shooters De hecho soy pésimo en ellos, quizás por eso no me gustan Y cuando hablamos de esta saga en particular Siempre voy a preferir los juegos clásicos a los actuales Siempre, pero admitámoslo Resident Evil iba por un pésimo camino Estaba pasando por una época horrible Yo ya no quería más después del 6 Acción en este héroe de sin sentido Por eso cuando salió Resident Evil 7 No sé, fue como una pequeña chispa de esperanza Volvimos a los orígenes de su esencia que es el terror y el misterio Si un precio a pagar era que este estuviera en primera persona Lo acepto, estoy bien con eso Aparte que siento que así como Outlast Manejaron muy bien el terror aprovechando la perspectiva de la cámara Entonces no tengo quejas alguna sobre el gameplay De hecho, ¿saben qué? Siento que lo que está haciendo Capcom es muy inteligente Para la gente que no les gusta u odia el rumbo que tomó el Resident Evil 7 Están haciendo los remakes Con la jugabilidad clásica del Resident Evil 4 Entonces de cierta forma nos están complaciendo a todos Bueno, casi Si sacaran juegos con el gameplay pionero Ahí se sería a todos Quiero entrar en detalle de cosas que me llamaron la atención Aquí en el trailer que mostraron Partiré con lo primero No tengo duda alguna que el juego me va a encantar Promete mucho y tiene bastante potencial Pero hay una frase con la que comienza este trailer que me da mucho miedo Esto que están viendo aquí en pantalla Yo lo veo como que nos están insinuando que son capaces de matar a Chris Redfield La verdad es que si se atreven a hacer eso No sé si pueda perdonarlo En serio, ustedes me tomarán a loco pero de verdad me molería Esperemos no se refieran a eso Siempre imaginé que en algún punto Chris tenía que retirarse Pero no morir, pues bueno No se pongan buenos tampoco Encuentro genial que nuevamente hay un culto de una especie de secta Esto se deduce fácil Una por las filtraciones y dos por la simbología que nos dejaron ver El que sea nuevamente un pueblo lo va a ser mucho más interesante Porque en esta ocasión se ve que sí va a ser una experiencia de terror Las gráficas y el detalle de cómo se ve el juego es brutal también La atmósfera que este tendrá y las localizaciones que mostraron prometen mucho Ojalá este castillo que nos dejaron ver nos dé bastante para explorar varios puzzles y horas de estar perdido ahí Sé que lo que más llama atención en el trailer en cuanto a enemigo es esta especie de hombre lobo Según yo, se ve que va a ser una transformación que va a sufrir este personaje del sombrero que parece Val Helsing Porque tiene como facciones parecidas, ¿no? Bueno, eso pienso yo Pero la verdad es que a mí los enemigos que más captaron mi atención fueron estas especies de brujas Espero que en algún punto del juego pelees contra las tres al mismo tiempo, sería épico O sea, todo este rollo del misticismo, el culto, las brujas, me interesa mucho Desde que jugué Outlast quedé como maravillado con este tipo de historia Entonces de verdad estoy como muy interesado en ver qué van a hacer respecto a eso También se ve que harán repollo a algunos enemigos Porque nos dan un vistazo a uno que se parece al verdugo de Resident Evil 5 Y bueno, saltémonos a la parte que me hizo gritar El final del trailer Partiré diciendo que estoy demasiado feliz con que hayan tirado a la basura ese modelo feo de personaje que tenían en Resident Evil 7 sobre Chris A nadie le gustaba Ahora Chris sí se ve como Chris Me encanta este nuevo look viejo acorde a su edad Me gusta mucho que lo hagan ver como el Mario en la historia E incluso en afiches publicitarios del juego lo pongan como con esta atmósfera oscura Como que si se hubiera pasado al lado oscuro Estoy casi seguro, quizás pondría las manos al fuego Que las cosas no son como aparecen y en verdad el personaje no es malo y tiene una explicación Pero igual digo casi Porque en el video que hicieron los desarrolladores Dejaron en claro que Chris Redfield volvía de una manera muy diferente a las veces pasadas que venía como un héroe Si no de una manera mucho más oscura Es más, agregaron que la vida de Ethan se fue al carajo por culpa de Chris Él le arruinó la vida Entonces de verdad cruzo los dedos porque todo se es un malentendido Pero los entiendo, son unos genios Utilizan esto para causarnos intrigas y así estar pendiente a cada noticia que van subiendo En conclusión, estoy muy feliz con lo que nos mostraron de Resident Evil 8 Y bastante conforme, en serio, esto demuestra que Capcom escucha a los fans Ahora, si hace bien el trabajo es otra cosa Queríamos Resident Evil 3 Remake, nos dieron Resident Evil 3 Remake ¿Les gustó? Bueno, a la mayoría no Pero está en la intención que tiene la compañía ¿Leyeron todas estas críticas de hoy por qué Chris se ve así? No, no me gusta este modelo de Chris Y miren lo que hicieron Agarraron ese modelo feo y lo tiraron a la basura Y volvieron a traernos a Chris que a todos nos gusta Este juego la verdad es que se ve que tiene mucho potencial en poder hacer una muy buena historia También se ve que te va a sacar bastante susto Se ve el típico juego que saca hartos jumpscares Aparte que la atmósfera se ve impecable Para mí eso sí, esto confirma el remake de Resident Evil 4 Ya que los mismos que filtraron la información de todo este juego Y se mostró tal cual ellos dijeron en el trailer Fueron los que dijeron que iba a salir un remake de Resident Evil 4 O que estaban trabajando en él Entonces ahora es casi definitivo decir F por código verónica Qué triste Estoy demasiado emocionado por volver a ver a Chris Redfield Pero temo que Capcom haga que esta sea la última aventura del personaje O sea, si lo retiras está bien, pero matarlo No es mucho A mí sí me afectaría Siempre lo vi que algún día se iba a retirar Pero ese día iba a ser en un juego donde fuera el protagonista junto a Jill Que después de todo ellos fueron quienes partieron todo esto Y ambos se retiraran O aunque sea, si es que me lo van a matar Pueda despedirse de su compañera ¿A todo esto qué es de Jill? Ella no sale cronológicamente desde Resident Evil 5 Yo siento que lo justo es que si Chris va a colgar la toalla Que sea al lado de su compañera con quien partió todo esto Bueno, es solo mi opinión Oh, weón, por esa frase del principio del trailer pasan tantas cosas por mi cabeza ¡Quiero que salga, maldito sea! Estoy muy atento a Twitter a ver si sale alguna novedad Dijeron que iban a hacer un evento especial hablando del juego donde nos iban a mostrar más Estaré pendiente de eso para seguir informando y dando mi opinión y impresiones aquí en el canal Díganme a ustedes, ¿les gustó lo que vieron? ¿O creen que ya recién y el día fue? Murió hace mucho ¿Te dieron ganas de jugarlo? Déjame todas tus opiniones, impresiones e información aquí abajo en la caja de comentarios Voy a estar muy atento respondiéndolo Bueno gente, esa fue mi opinión e impresión sobre Resident Evil Village Espero haberlo pronunciado bien ¿O lo tenemos que decir Resident Evil 8 Village? Ah, no lo sé Si te gustó el video, agradecería mucho que lo reventaras a likes y lo compartieras con todos tus amigos Esto último nos ayuda mucho para seguir creciendo Recuerda que subo video todos los miércoles y domingos También hago directo todos los viernes sin falta para que tengas activada la campanita y estés pendiente de las notificaciones Te dejo el enlace Paypal del canal aquí abajo en la descripción junto a mis redes sociales que son Instagram y Facebook Para que vayan a seguirme, ¿qué están esperando? ¿Pasemos a saludar? ¡Hola, los saludos! Le mando un saludo muy grande y especial a LuisRS de Corta 13 Muchas gracias a todos por el cariño y apoyo que le dan a este canal De verdad son lo mejor Les mando un muy fuerte abrazo y mucho amor Y las vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós